El puente ha sido cambiado tres veces en su diseño original. El primer trazo afectaba a Elbaza, no afectaba al Colegio Militar de la Cispo, se corrió con un gasto adicional, se hizo un nuevo trazo, el gobierno y la alcaldía de Alta Salvador se opuso, lo han vuelto a correr con otro costo adicional. Lo que queremos es que se haga un trazo adicional, va afectado a la Ciudad de San Francisco, va afectado a la Ciudad de San Francisco, va afectado a la Ciudad de San Francisco, va afectado a la urbanización, va afectado, aparte de eso, a la contaminación sanadora, a la contaminación ambiental, hay una serie de cosas que lo tienen originalmente a tomar en cuenta. Y tenemos un trazo al costado, que es una nativa preciosa, que la va a desnudar por completo. Pero en todo caso es una obra importante, si las cosas fueran legadas, ¿no puede decir en el día? Si las cosas se hubieran hecho conversando, que es la forma correcta de hacer las cosas, conversando, hubiéramos podido entender y de repente se hubiera podido hacer un trazo por una zona donde no le afecta a los pobladores. Si tenemos a los costados sitios donde se puede conseguir un puente, de repente no es un puente tan alto, podemos hacer cinco puentes chicos para descongestionar. ¿No es una nativa triste aún? De ninguna manera. Y otra cosa que llama la atención es la posición del alcalde de Llanaguara. Nosotros tenemos un congrego, un congrego Magno Cata, que ya ha costado años y su hora la gente que paga sus impuestos. Y el alcalde lo tiene, la piscina de 25 metros, la tiene con un pozo de almacenación para los adoquines de concreto que están fabricando, para adoquinar las calles. ¿Cómo es posible que tengamos un centro de almacenación dedicado a ese ministerio? ¿Cómo se conviene, por favor? ¿Cómo se conviene, por favor? ¿Cómo se conviene? ¿Cómo se conviene? ¿Cómo se conviene?